¿Qué es lo que más me gusta de esta profesión? Pues aunque suene que todo el mundo lo dice, vamos, lo que más me gusta es el trato al paciente, es estar con ellos y ayudar a la gente, a los pacientes que ingresan. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando un paciente al final del turno me dice que ha descansado, como trabajo en el turno de noche, hemos ayudado a que esté cómodo, no ha tenido dolor en las primeras horas después de la cirugía. El cuidar a la gente, el poder también aprender cada día un poquito más y que nunca haya techo, ¿sabes? Siempre puedes seguir aprendiendo y sumando cosas. Sobre todo tiene que ser vocacional. Tiene que saber escuchar al paciente, tener paciencia. Yo sobre todo la empatía, o sea, ponerte en la situación en la que está el otro y bueno, siempre tener una sonrisa. Sobre todo yo creo que te tiene que gustar mucho trabajar en equipo. Tratar con respeto. Saber adaptarte al resto de tus compañeros. Como trabajadora de la Clínica Centro. Tengo unas compañeras enfermeras estupendas y también las auxiliares y celadores con los que se trabaja muy a gusto. Yo me siento súper cómoda. Muy dinámico. Cada día te puedes encontrar cirugías distintas. Siempre que necesitas algo te van a ayudar. Después de tres años sigo viendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas. Así que es una bonita profesión. Bueno, creo que después del COVID eso es lo que más ha cambiado. Creo que la gente valora más a la enfermería a raíz de la pandemia. Creo que la enfermería es un pilar fundamental de la sanidad. Y ahora con la epidemia del COVID se ha visto que es fundamental. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!